Si es para un picnic romántico, le recomiendo la de la banda. No, no es un picnic romántico, pero es una ocasión muy especial. Estas flores necesitan un poco de sombra. Está bien, no llores. Hojas de vid, viento sopló, cayeron frágiles y con gran honor. Mi soldado hoy ya regresó. Muy valiente ha sido él. Ya regresó. A veces es mejor reconocer los errores en su momento y también tratar de enmendarlos. Cuando salga y los atrape, la ventana no será lo único que esté roto. Pero esta vez, ¡corran! Usted, entrégueme el dinero. ¿De qué pretendes tú? Robar su dinero. ¿Con esa postura? ¿Qué? Usted habla demasiado. Entrégueme todo el dinero, anciano. Si te paras mal, no tienes equilibrio. Y pueden tumbarte con facilidad. Con una postura firme, podrían tomar en serio tu amenaza. Mucho mejor. Pero a decir verdad, no tienes la apariencia de un criminal. Lo sé. Yo solo, solo estoy confundido. ¿De verdad cree que podría ser un buen masajista? Por supuesto. Esto es fantástico. Nunca nadie había creído en mí. Lo más importante es siempre creer en uno mismo. Pero una pequeña ayuda de los demás es una gran bendición. ¡Feliz cumpleaños, hijo mío! ¡Feliz cumpleaños, hijo mío! Desearía haber podido ayudarte. Hojas de vid Viento sopló Cayeron Frágiles Y con gran honor Mi soldado Hoy Ya regresó Valiente ha sido él, ya regreso